Amigos de ONCE, qué gusto saludarlos desde Verde Valle. Este día tuvimos oportunidad de platicar con Jesús Molina en conferencia de prensa. Este hombre líder con jerarquía dentro del vestidor, quien apunta varios conceptos interesantes. Dice, no queremos ver la liguilla por televisión, somos los máximos responsables de esta baja que está presentando Chivas y del despido de José Saturnino Cardoso. Y también dice, no podemos ser jugadores del montón, tenemos que ponerle el pecho a las balas. ¿Les parece? Escuchemos sus palabras. Para lo que se viene el siguiente año, el siguiente torneo, perdón. Así que la realidad es que el equipo está muy metido, muy concentrado, muy comprometido. Y con mucha ilusión todavía de por qué no platicar una posible edición. ¿Qué tal culpable es el de los días que haces este tipo de colaboración? Somos muy responsables. Yo creo que es una responsabilidad compartida, tanto directiva, cuerpo técnico, como jugadores. Pero sin duda que se dio un mayor porcentaje. El jugador, nosotros somos los que jugamos. Es que tenemos que dar lo mejor de cada uno para ganar, para tener resultados. Y desgraciadamente no hemos cumplido con las expectativas no que se tenían de nosotros. Hemos quedado a deber, igualmente y grupalmente, pero individualmente creo que también no hemos sido los desesperados. Entonces hay cinco partidos todavía que se vienen. Hemos ido uno por uno, pensando en todo lo que va. Es una mente, ganar, es una única palabra. Tiene que repensar nuestra mente y bueno, digo, ahora hay que demostrarlo. Hablarlo debe ser muy fácil, pero si no lo van mostrando dentro de la cancha va a ser muy complicado y puede salir adelante. Justo este jugador, Jesús Molina, ya cumplió con su partido de suspensión y ya puede ser considerado para el partido frente a Lobos Guap de este sábado en la fecha 13. Este es el reporte. Un saludo.